En la lección de hoy quiero mostrarte unas posiciones diferentes para los acordes con séptima, algo que nos ayudará a encontrar unas sonoridades muy bonitas, y les vamos a crear a partir de los tonos guía. En la lección de hoy vamos a trabajar unas posiciones diferentes para lo que son los acordes con séptima, max7, menor7, dominante y menor7, menor5, y le vamos a construir a partir de los tonos guía. ¿Qué son los tonos guía? Aquí en el canal ya tenemos una lección al respecto, pero hagamos una explicación rápida. Los tonos guía son las notas más importantes del acorde, son tan importantes que se puede decir que mientras esas notas estén presente se siente la sonoridad completa del acorde. ¿Cuáles son los tonos guía? Son la tercera y la séptima del acorde. Si estamos mirando un acorde do max7, por ejemplo, tendríamos las notas do mi sol si, la tercera, el mi y el si la séptima son los tonos guía, y si esas dos notas están presentes en cualquier parte, podría decirse que el acorde está completo. Si uno está en una banda, por ejemplo, y yo tengo estas dos notas, y pongo el bajista a hacer esto, hacer la fundamental, consigo una sonoridad muy redonda y muy bonita de por sí, y me permite generar acompañamientos, que es un truco muy bonito, manejando únicamente los tonos guía de los acordes y haciendo que otra persona haga las fundamentales. Eso es un truco muy de pianistas, de por sí, funciona muy bien, entonces uno puede generar acompañamientos únicamente con los tonos guía. En este caso, como estamos pensando, digamos, a nivel de que estamos acompañando nosotros, voy a mostrarte unas posiciones para estos acordes, basadas en los tonos guía, que son muy útiles y tienen una sonoridad muy bonita. Hay una posición muy simple que es esta, donde yo coloco el bajo, en este caso el do, el mi y el si, pero esto no dista mucho de esto. Esto es un do max7, digamos que no tiene nada nuevo, pero qué pasa si yo lo distribuyo más bien de esta manera, el mi y el si, y tengo aquí el do. Esos acordes max7 son muy bonitos, hagámoslo aquí, raíz en quinta, hagámoslo raíz en cuarta, aunque no es muy frecuente, raíz en tercera, mira que esto nos abre una línea de acompañamiento bien interesante y si tú eres medio metalero, te sugiero probarlos con distorsión, también funcionan bastante bien, son una sonoridad muy saturada, muy densa. Entonces tenemos nuestra primera posición para lo que serían los acordes tipo max7, donde tenemos los tonos guía del acorde y la tónica. Los acordes de tipo menor 7 tienen en su estructura tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Si lo fuéramos a hacer con tonos guía del acorde, en el caso del do tendría que ser do, mi bemol, sol, si bemol. Vamos a omitir el quinto grado, vamos a dejar do, mi bemol, si bemol. Adel, utiliza este mismo voicing en una de sus canciones, suenan muy bien, son muy bonitos. Mira la simpleza del voicing, es muy bonito, lo que estamos haciendo nosotros es tónica, tercera, séptima, la tónica más los dos tonos guía, pero esto abre una puerta a cosas muy chéveres, porque si uno tiene los tonos guía, tiene esta posición base, ¿qué puede hacer? Uno puede sumar colores. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero volver mi acorde de do y le quiero poner la novena? En este caso el do menor que tengo, le quiero poner la novena. La novena de do es re, entonces sobre esta base, donde están las notas más importantes del acorde, yo sumo el re y me encuentro un acorde con novena. Estas son las ventanas que se abren con este cuento de los tonos guía cuando empiezas a manejar los voicings de esta manera, empiezan a agregar los colores y empiezan a encontrar unas sonoridades y unos acordes muy bonitos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, aquí estamos publicando semanalmente lecciones de técnica, teoría, repertorio, cosas muy útiles para tu formación musical. Entonces ya sabes, clica el botoncito rojo y si te está gustando esta lección, dale me gusta y compártela. Bien, continuemos. Los acordes dominantes tienen estructura de uno, tres, cinco, bemol, siete, en el caso del do, sería do, mi, sol, si bemol, tonos guía, mi y si bemol, si yo lo coloco acá tendría do, mi, si bemol, esta posición es súper bluesera, loite el blues. Vámoslo acá, incluso acá. Resulta que con los acordes dominantes es muy frecuente buscar la trecena, entonces digamos, en este caso, en este caso sería el La, entonces yo puedo, sobre mi nota base, sumar un La. Y tengo mi acorde con trecena, es una forma de conseguir, desde la estructura, sumando el color, parecido a lo que hicimos con la novena en el acorde anterior. Lo puedes hacer fácilmente con este acorde, tonos guía, sumas el color, una buena manera de empezar a encontrar sonoridades nuevas y de aplicar los colores. Con los acordes menor, siete, bemol, cinco pasa algo muy particular, y es que este acorde es primera, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor. Y si uno lo mira, pues a la larga es un acorde menor siete con la quinta bemol. Y en este voicing lo que nosotros estamos haciendo es quitar el quinto grado, estamos dejando tónica tercera y séptima en este caso. Y estamos quitando el quinto grado, por lo cual tendríamos tónica tercera, séptima. Y para el menor siete bemol cinco nos daría el mismo voicing del acorde menor siete. Estamos quitando la quinta, que es la nota que los hace diferentes. Entonces lo que puedes hacer acá, en este caso es, para que se note que es un semi, sumar la quinta bemol. Es la forma de conseguir, en este caso, para este acorde, el voicing para que se sienta alguna diferencia. Igual, funcional, digamos, en la parte de funcionamiento, si tú quieres trabajar, te aparece un semi disminuido, y quieres trabajarlo de esta forma, es completamente válido. ¿Por qué? Porque así no esté la quinta, están los tonos guía y está la fundamental. Entonces el acorde, digamos, que va a estar ahí y se va a sentir completo, va a funcionar. Digamos que dentro del contexto va a ser aplicable. Un acorde que resulta muy divertido trabajar con este recurso es el acorde de tipo disminuido. El acorde disminuido, ¿cómo se construye? Tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. En este caso estaremos hablando del si doble bemol. Para facilidad, si con dos bemoles es el equivalente al a, para que te quede más fácil entenderlo. Entonces nuestros tonos guía, para este acorde, ¿cuáles serían? La tercera y ese la, esa séptima, ese si doble bemol. Entonces tenemos. Acá. Como este acorde es simétrico, uno puede hacer maravillas con él. Espero hayan visto la elección que tenemos aquí del acorde disminuido. Muy útil, muy completa. Este acorde siempre tiene algo que a mí me encanta. Y acá. Bien, estas son las posiciones cuando manejamos los tonos guía únicamente para lo que sean nuestros acordes con séptima. Otra forma más de tocarlos que es completamente válida. Mira que tenemos hartas que hemos visto en las últimas lecciones, desde las posiciones tradicionales que tenemos en el curso de ritmo de acordes, las que son con drop, ahora tienes estas que son únicamente con los tonos guía, todas efectivas, todas funcionan, puedes aplicarlas a gusto. Aprovecha las que son un recurso muy bonito, que nos saca de lo convencional y nos lleva realmente a tocar un pasito más adelante. Bien, entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas. El Fabi Rosaino me pregunta. Me plantaste una duda con lo del mantenimiento de la guitarra, además del cambio de cuerdas y limpieza. ¿Hay algo más? Sí, 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 claro que sí. Bueno, digamos que en esta no tanto, pues hay que revisar que el cuente esté bien, que aquí la parte de la cejilla esté bien. En estas acústicas el cambio de cuerdas y la limpieza, a mí también me gusta limpiar los trastes, entonces los limpio generalmente con un palillo, aquí por la unión de la madera les pego una limpiadita y tengo una serie de productos, hay un aceite que utilizo que es a base de limón que me permite hidratar la madera del brazo, es un aceite que utilizo siempre que le hago cambio de cuerdas, es chistoso porque me deja las manos todas engrasadas como una semana, es muy bueno el aceite, pero me ayuda a hidratar esta madera, lo utilizo tanto aquí como acá. Con estas es otro rollo, porque todo depende de esto, del puente, del tipo de puente que tengas, si tienes que revisar la tensión, la calibrada, y está también el alma, que es lo que maneja la tensión en el instrumento. Nosotros por eso tenemos un curso de mantenimiento en la escuela, porque hay que saber cómo hacer todo este tipo de cosas. Aquí no es tan complicado, en esta sí dependiendo de la tensión estamos hablando del puente y del brazo, hay más cosas que hay que vigilar en estas guitarras en las eléctricas. Brian A me pregunta lo siguiente, Profe, una duda, ¿puede existir un acorde con tercera mayor y quinta disminuida, o caso contrario, un acorde con tercera menor y quinta aumentada? Sí, sí, claro que sí. Acuérdate que uno de estas notas las marca dentro del cifrado, entonces yo puedo tener do mayor, ¿cierto? Y si le hago la quinta bemol como me está sugiriendo, en este caso si lo cifras de esa forma, porque esto sería un sostenido 11, también lo puedes ver así, pero si lo cifras como bemol 5, tendrías que llamarlo do mayor, bemol 5, sería el nombre de este acorde. O podrías tener el acorde menor, con la quinta aumentada. Este no suena tan disonante, y hay una cosa que tienes que tener presente, es que esto se puede cifrar de muchas maneras, esto podría ser un do menor con sexta menor, o puede ser un do menor sostenido 5, todo depende de cómo tú lo escribas, acuérdate, esto lo hablamos en los cursos, y es que todos los intervalos dependen de la forma como se escriban, y ahí se da uno cuenta cómo afectan el cifrado, todo es como tú los escribas, porque esto puede ser una cuarta sostenida, o una quinta bemol, y el mismo acorde le cambia el nombre, lo mismo este. Aquí tenemos el bemol 6, en este caso, sería bemol 6 o sostenido 5, según como tú lo escribas, le vas a cambiar el nombre del acorde, le vas a afectar el cifrado, acuérdate, eso es supremamente importante, aquí en el canal tenemos una lección acerca de cómo entender el cifrado de los acordes, donde te explicamos cómo se afecta cada una de las notas, y qué posibilidades nos da. Palomo MGM pregunta lo siguiente, ¿para ser músico es necesario estudiar en la universidad? No, realmente no, Palomo, mira, para ser un buen músico, no es necesario ir a una universidad, ni a una academia, no sé, ¿pero qué es necesario? Estudiar. Entonces digamos que la mitad de la frase que tienes ahí es cierta. ¿Para ser músico es necesario estudiar? Sí, muchísimo, hay que practicar, hay que estar estudiando todo el tiempo, esto es una idea que está evolucionando constantemente. No es necesario que sea en una universidad, realmente en música el título universitario, ¿a uno para qué le sirve? ¿Para trabajar de profesor en un colegio o en una universidad? Es para lo único para lo que te lo van a pedir, pero para ser un buen músico, un muy buen músico, requiere estudiar. ¿Cuál es la ventaja de las escuelas, universidades, tener profesores y demás? Que si son buenos, te acortan el camino, esa es la gran diferencia, esa es la gran ventaja, hacen que el proceso de aprendizaje sea más rápido que si vas por tu cuenta. Entonces te sugiero estudiar, sí, en una universidad, no necesariamente. Estudia donde quieras, pero estudia, eso es lo más importante, siempre estudia, siempre practica. Muy bien, espero esta lección haya sido el agrado a todos ustedes, tenemos muchas cosas que hacer con estos acordes con séptimo, así que aprovechémoslas. Ya saben, cuídense mucho, practiquen mucho y los veo la próxima semana con una nueva lección. ¡Feliz semana para todos!